Muy buenas, hoy vas a ver el vídeo donde te ayudo a obtener el certificado energético, la etiqueta energética. En este caso en Cataluña, si tuvieras necesidad de que te lo encontrara en otra comunidad autónoma, indícamelo y miro de ayudarte. En este caso, como te he indicado, es para Cataluña, en el Instituto Catalán de Energía, aquí tenéis la página web y también me la podéis pedir, también la tenéis indicada en el texto de la descripción del vídeo. Entonces aquí, iremos aquí al lado derecho, como veis que pone encercador de certificados, esto es el buscador de certificados. Entonces le pulsaremos aquí y nos abrirá la ventana para el buscador de certificados. Nos dice que confirmemos que no somos un robot, le confirmamos y automáticamente ya nos abre otra ventana. Con búsqueda por dirección, por trámite, si lo tienes, estás tramitando el certificado energético o por referencia catastral, que es lo que vamos a buscar hoy. Entonces una vez tengamos la referencia catastral, le pulsamos a buscar y automáticamente ya nos indica la referencia catastral, o sea, perdón, el certificado energético ha obtenido. Como veis el número de trámite, que es la etiqueta obtenida. Si le pulsamos, ya automáticamente nos generará el archivo en zip. Pulsando aquí encima, generará un archivo para descargar. Y ahora a mí como va un poco lento, pero bueno, tampoco lo vais a ver. Pero bueno, pulsando aquí, ah no, perdón, te sale ya el informe, perdón. Es aquí donde lo podéis descargar. Aquí te saldrá el informe. Como ves todo el informe de lo que es la vivienda en cuestión. Datos del edificio. Datos del catastro que le has introducido tú. Energías renovables. No dispone. Estar haciendo habitachas. Soluciones bioclimáticas. O sea, con lo cual tienes un informe completo energético sobre la vivienda que tienes, que quieres comprar o que quieres vender en Cataluña. Y aquí le pulsarías a descargar. Y aquí te descargarías el informe, si no me recuerdo mal. Y aquí la etiqueta. Automáticamente te la podrías descargar las dos. Y ya las tendrías. Tanto el informe como la etiqueta. Espero que te haya ayudado este vídeo. Cualquier duda o pregunta, por favor, indícamelo. Quedo a la espera. Y si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado, dale un like. Y si quieres compartirlo, también lo puedes compartir. ¿De acuerdo? Muchas gracias y muchos saludos desde Vendo por Inmobiliarias. Que tengas un feliz día.